¿Qué tal ha estado el trabajo de esta semana en Argentina? Buenos días, bueno la verdad que muy bien, estuvimos trabajando varias facetas, lo que estaba pidiendo el profe, pudimos sumar minutos con el partido amistoso a la mayoría de los chicos, así que bueno, nos vamos bastante completos, todavía falta un entrenamiento más de fútbol, que bueno, ojalá que salga lo mejor posible para retornar a la playa con todo. ¿Cuál es la importancia de jugar el Sondo Amistoso el día de mañana? Suma, suma mucho, agarrar ritmo futbolístico, por ahí los chicos que jugaron menos el otro día, a lo mejor pueden sumar un poquito más de minutos, el profe buscar variantes, buscar distintas facetas que quiere conformar el equipo, así que bueno, mañana se va a estar viendo todo eso, y ojalá que podamos hacer un buen partido, y llevar a cabo lo que se trabajó en la semana, las distintas situaciones que pretende el profe para el equipo. ¿Qué es lo que les viene diciendo el entrenador? ¿Cómo van asumiendo la idea que él quiere plantear el juego? Distintas, distintas cosas, está buscando, está buscando, se trabajó mucho en la parte ofensiva, pelota parada, hay muchas pelotas paradas que queremos llevar a cabo, creo que eso te puede hacer ganar partidos, te abren marcadores a veces cuando no podés romper con el juego, así que si logramos hacer esas cosas, nos vamos a convertir en un equipo más completo. Gracias Kike. Vale, saludos.